Paula Arias, después de su separación, se hizo algunos arreglitos y quien también le habría seguido los pasos después de terminar su relación con Romina Lozano, es el capitán histórico, Nicola Porchela. Él no solo se aplicó botox en el rostro para desaparecer algunas arruguitas, dicen que también se habría perfilado la nariz. ¿Qué opinará de todo esto la combatiente? No, sí, me gusta, me gusta, está bonito. Se parece al mío, mira, se parece al mío. Yo creo que le ha gustado mi nariz y se ha querido hacer un igual. Termina su relación con Romina Lozano y reaparece con nueva bebecita, mira. Está fuertota esa bebecita, pero nada, 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 ¿cómo está? ¿Tú sigues siendo entonces su bebecita? No, yo era su sensación del bloque. No, su bebecita.